Como bien lo decía Mónica, las conferencias en el Observatorio Astronómico Córdoba de cada semana, de cada viernes, son muy importantes. Carolina Chavero va a estar disertando y si uno estuviera viendo un documental, en este se preguntarían y con esas voces que hacen en los documentales, ¿ustedes creen que hay vida en el universo? Y bueno, esta es la gran pregunta. ¿Hay vida como la nuestra en todo el universo? En el resto de la galaxia, porque nosotros somos una, la Vía Láctea, una de las galaxias de todo el universo. ¿Podremos encontrar vida humana en algún otro lugar? Veamos. Pregunta que todo el mundo se hace, me imagino desde acá de la Tierra, ¿encontramos otras vidas en el universo? Todavía no hemos encontrado, todavía no hemos encontrado, pero se está buscando. Se está buscando desde varios puntos de vista, buscando básicamente planetas que puedan tener vida, como el nuestro. Entonces ese es el primer punto, si no hay un planeta, como el nuestro o parecido, ¿quién va a estar allí? Así que, primer punto, buscando planetas. ¿Y qué es lo que se puede saber hasta ahora o qué es lo que se va a dar a conocer en esta charla? Bueno, vamos a contar cómo es que se está buscando estos planetas y lo que se ha encontrado. Básicamente, al principio se encontraban planetas que eran muy grandes, que eran como Júpiter, Saturno, que no podría haber vida, no tenés un piso para pisar, son gaseosos. Pero con el tiempo se mejoró la tecnología y podemos encontrar planetas terrestres y estudiar la atmósfera. Y si en la atmósfera encontramos un signo de vida, estaremos hablando que es un planeta potencialmente habitable. Vida, los signos que buscamos, ozono, compuestos químicos que son producto de la vida, por ejemplo. Se ha encontrado agua líquida, que es lo que se busca líquida en planetas que están bastante lejos. En el sistema solar no se ha encontrado, la primera búsqueda fue en el sistema solar, pero no se ha encontrado, sería lo ideal porque estamos más cerquita. Pero hay que viajar varios años luz de distancia para encontrar otro planeta como nuestro. Y los hay. Hay que ver si con el tiempo podemos encontrar más signos de vida. ¿Y a dónde están estos planetas? ¿Se encontró ningún extraterrestre, los ovnis, por ejemplo? No hay pruebas. Y como te contaba, esta charla es por astrónomo y biólogo. Nosotros, al ser científicos, tenemos que remitirnos a las pruebas. Y nos encantaría que fuera así. Pero no se trata de, ah, y bueno, ¿y dónde están las pruebas? Esa es la cuestión. Pero en cambio, buscando los planetas que desde el 95 que se empezaron a encontrar, ya hay 4.000 planetas alrededor, en la vecindad solar. Hay 4.000 planetas y muchos de ellos como la Tierra. Y son pruebas que las repetís. Yo lo encontré y si va otro científico, también lo encuentra. Entonces eso sabemos. Entonces ese es el camino más cierto. Nos encantaría que fuera así. A mí me encantaría.